Cantamos con alegría, estamos esperando, también espera María, Jesús está llegando. Cantamos con alegría, estamos esperando, también espera María, Jesús está llegando. Cantamos con alegría, estamos esperando. Que el Señor se nos acerca, que el Señor nos vino a buscar. Nosotros para alegrarnos no necesitamos solamente cosas, necesitamos amor y verdad, dice Benedicto XVI. Que este gran misterio de amor se nos acerque es la primera razón de nuestra alegría. Y tanta fue así la experiencia de María que, dice la palabra, sin demora partió a visitar a su prima Isabel. Y acá la segunda idea, que es la del desborde. Cuando María llega a la casa de su prima, dice que con sólo el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Sólo hizo falta el saludo de María. Tan fuerte había sido esta experiencia, esta efusión del Espíritu Santo, que con sólo el saludo, el niño saltó de alegría en su seno. Qué bueno saberlo, qué bueno saber que no hace falta grandes cosas, que cualquiera de nosotros puede ser mensajero, podemos ser agentes de desborde. Y una tercera idea, quería compartirles la verdadera alegría de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dice que un día llama al hermano León y le pide que escriba. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdadera alegría? Entonces empieza, ¿y que todos los arzobispos, sacerdotes, el rey de Inglaterra y el rey de Francia entren a la orden? No, ahí no está la verdadera alegría. Que los hermanos salgan a predicar y conviertan a miles, y sanen a los enfermos y hagan milagros, no, ahí tampoco está la verdadera alegría. Entonces, ¿cuál es la verdadera alegría? Y Francisco dice, si yo una noche fría de invierno volviera a la casa, todo sucio y desabrigado, y al golpear la puerta nadie me responde. Insisto, golpeando la puerta, y el portero me abre y me dice, andate de acá, no te necesitamos, vos ya no sos digno de estar con nosotros. Y si yo siguiera insistiendo y me dijeran, no, no te queremos acá, andate. Si frente a esto yo no pierdo la paciencia, ni me altero, ahí está la verdadera alegría, la verdadera virtud y la salvación del alma. Que el Señor nos conceda reconocer su presencia con nosotros, que está con nosotros, que nos haga agentes de desborde, de alegría, para todos los que están a nuestro alrededor, y así poder construir esta civilización del amor. Muchas gracias. Noche de paz, noche de amor, todo en mi alrededor, Entre los astros que esparcen su luz, besanunciando al niñito Jesús, brisa, destreza de paz, brisa, destreza de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús, pastorcitos que oí anunciar, no te manjan de entrenador, que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz, porque ha nacido Jesús, que entre canciones de amor. Cantamos con alegría, estamos esperando, también espera María, Jesús está llegando, Cantamos con alegría, estamos esperando, también espera María, Jesús está llegando, cantamos con alegría, estamos esperando.